El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. Hace casi cuatro años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía. Cuidar el trabajo. Cuidar el salario. Y estar al lado de los argentinos. Cristina y todo el bloque, el frente de todos, se quiso llevar por delante la democracia. Yo sé que estás pensando en el Mundial, también en otras cosas. Prestá atención porque hoy es un día muy importante para decir lo que pasó verdaderamente. Pero hablando de Máximo, si no fuera para alargarse a llorar, sería interesante prestar atención a Máximo Churchill Kirchner, el nuevo estadista top de la Argentina, cuando dice que él, en el fondo, nunca estuvo de acuerdo con la nominación de Alberto. Que la candidata natural era su mamá. Y especulando, como si estuviera jugando al póker, ¿viste? Al B-Play. Con que su mamá no va a ser finalmente la candidata en 2023. Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo, que su presidente vaya a paso con otros competidores, es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. No sé. Hace mucho que no... ¿No hablás con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Pero nosotros queremos, a ver... Estas ideas que vos contabas recién de Macri y Bullrich, dejan muy en claro que es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción en paso, en general, y si hay segunda vuelta, segunda vuelta. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos. Así que no... Cristina no va a ser. De inflación, ¿no? Viste que fuera de contexto que están, ¿no? Más fuera de contexto no podría estar. Es esta disociación con la realidad la que demuestra que están enfermos de poder. Una enfermedad con la que están contagiando a gran parte de los 47 millones de argentinos. Porque si fuera ellos solos, no hay problema. Eh, muchachos, hay que avisarles. Viste que ven la Nación más, ¿no? En el Instituto Patria. Eh, muchachos, vuelvan en sí, bajen la inflación, enciendan la economía. ¿Ustedes decían que iban a encender la economía? ¿O acaso no nos prometieron que iban a encender la economía? El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. Hace casi cuatro años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía. Cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Le pregunto a los que saben, ¿la prendieron la economía? Damián Dipache, Florencia, Damián. En materia de consumo, el consumo está cayendo este año. 11% cae en pequeñas bocas, 4,3% en ganas de superficies en octubre y 3,2% de acuerdo a la cama. La economía crece pero desacelera y el consumo en el mercado interno cae. ¿No encendieron la economía, Florencio? Sí. Bueno, en realidad también depende de vos cómo enciendas la economía. Si la encendés emitiendo recalentándola, termina mal, termina con inflación y eso es un poco lo que estamos viendo ahora. No la prendieron. Al contrario, la pagaron todavía más. Lo que sí encendieron fuerte es la inflación. En esta batalla sí le vienen ganando a Macri sin ningún atenuante. Macri Gatto, perdón, acumuló un 135... ¿Se ríe? ¿Se ferino? Macri Gatto acumuló el 135% en 35 meses de inflación. En cambio, ustedes, Alberto y Cristina, superaron... casi llegaron al 250%, 246% de inflación en 35 meses. Es decir, más del doble que Mauricio. Estamos en el medio del mundial. ¡Vamos, Argentina todavía!